En primer lugar, saludar a quienes están siguiendo o van a seguir este curso. Hoy es la primera lección por internet. Estamos en el aula 10 de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Un edificio que fue de los jesuitas hasta que el estado lo expropió en el siglo XVIII y pasó después a manos del patrimonio de la Universidad de Santiago de Compostela. Lo dando una gran fortuna estar en este edificio y al menos de una desgracia ahora tenemos limitación de espacio por precisamente tratarse de un edificio hecho en la época roca y poco adaptado a las necesidades actuales. Sobre todo en unas carreras de Historia, de Arte, de Geografía en continua expansión. Para el broma, mantenemos el número de alumnos y no es poca cosa. Bien, este es un curso que forma parte de una asignatura que se llama Sociedad de Mediovales que va a ser monográfico sobre el tema de la revuelta de los irmandiños en su contexto histórico. Vamos por primera vez a grabarlo y a pasarlo por internet empezando por subirlo a YouTube y de ahí ir a la web, a las listas de correo y sobre todo a Facebook. Bueno, veremos al final el resultado de la experiencia, tanto desde el punto de vista de los alumnos presenciales como de nosotros. Bueno, he hecho el saludo de decir que hablar en Galicia de la revuelta de los irmandiños casi no es necesario. Probablemente sea el hecho histórico más conocido por el conjunto de los rayeros. Si excluimos hechos recientes, yo que sé, como la transición a la guerra civil, no es cierto, a hechos históricos antiguos. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy importante para la historia de Galicia, yo creo que también para la historia de España y para la historia de Europa, pero bueno, eso se irá demostrando conforme avancemos en estas lecciones de historia medieval de Galicia, pero al mismo tiempo, lecciones de historia universal. Trataremos de hablar del hecho social, del hecho de la revuelta social, en su contexto histórico, gallego, español, europeo, de cada momento. Y hoy, en la primera lección, hablar un poco de la metodología y del enfoque historiográfico que vamos a aplicar en estas exposiciones. Las exposiciones que en realidad se corresponden con los resultados de una investigación en curso que yo inicié hace 25 años aproximadamente con mi tesis de licenciatura y mi tesis doctoral sobre esto, sobre la revuelta que nosotros llamamos desde el siglo pasado de los esmandiños, pero es que ellos le llamaban de otra manera, la revuelta de la santa hermandad del reino de Galicia. Por lo tanto, el método y la historiografía, tratándose de vivir, nadie me libra de que hable de metodología y de historiografía como yo sabéis. En cuanto a conceptos, lo primero, hablar de qué entendemos por conflicto, por la vuelta y por la evolución. Claro, estamos tratando del estudio de un acontecimiento que forma parte de un proceso, la transición de la edad media a la edad moderna, que puede ser calificada, que puede ser calificada de la revolución y a la hora de analizarlo, la primera cuestión es preguntarnos si estos conceptos que son un producto contemporáneo pueden ser aplicados para el periodo medieval. Y esto vale para otros conceptos, instrumentos para la investigación que vamos a ampliar, ideología, conciencia, mentalidad, estado, clase social, lucha de clases, etc. Es decir, es un tema de debate, de reflexión inevitable, cuando estamos desde el presente, que ya no es el siglo XX, que es el siglo XXI, enfocando desde el punto de vista de la investigación, posteriormente de la docencia, un tema enfocando un tema que sucede en una sociedad tan distinta de la actual como es la sociedad medieval. El tema mismo para la sociedad antigua, para la sociedad moderna, incluso para aquella sociedad contemporánea que no sea el siglo XX, que lo tenemos mucho más cercano y aún estamos ahora intentando averiguar en qué cambia el siglo XX cuando estamos ya en la segunda década del siglo XXI. Pero en fin, no confundamos los planos, lo nuestro es ver cómo podemos utilizar conceptos de la historiografía, de las ciencias sociales del siglo XX o del siglo XXI por supuesto que tenemos que emplear instrumental actual desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista historiográfico. Es decir, si nosotros tratamos la historia medieval desde el punto de vista de un historiador medieval, es decir, un cronista, mercenario, monarca, que tiene que en su trabajo hacer una narración de los grandes hechos de su señor y patrocinador, pues bueno, pues claro, ya no estaría vosotros ahí y ya no estaría yo aquí. ¿Por qué? Visto así, la historia nunca hubiera entrado en la universidad como una disciplina rigurosa, como una disciplina científica, fenómeno que se inicia a finales del siglo XIX pero que no se desenvuelve en las universidades contemporáneas, no estaría bien avanzado conforme avanza el siglo XX. Por lo tanto, claro que sí, nosotros analizamos en pasado con tecnología, metodología y historiografía actual, pero contextualizando la optimización de cada concepto y de cada instrumento metodológico. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que en su evolución a la humanidad, es decir, las sociedades humanas, pues tienen elementos invariantes, sin duda, que están vinculados a la propia humanidad del sujeto de la historia. Pero en su mayor parte lo que tiene la humanidad y las sociedades humanas en su evolución, pues son elementos distintos que evolucionan en el tiempo. Es decir, la historia es la disciplina académica que analiza el cambio en el tiempo de las sociedades, de la humanidad, de la política, de la economía, de todo. Entonces, a la hora de aplicar conceptos actuales mucho más sofisticados que los que podía aplicar un historiador medieval, dando por hecho que un cronista es un historiador medieval, es un historiador, perdón, medieval, sí. Entonces, nosotros vamos a ampliar esa metodología sofisticada, actual, relativamente reciente, pero haciendo distinciones. Por ejemplo, en el caso de conflictos no requiere mucha distinción, porque un conflicto es una contradicción entre varias partes de la sociedad, un conflicto social para la época medieval puede ser horizontal o vertical, a los que normalmente nos interesa hacer referencia, porque son los que impactan más en la historia, son los conflictos verticales, es decir, los que tienen que ver entre, los que tienen como protagonistas señores y vasallos, o artesanos y sus patronos, etc. Los conflictos que, a partir de la incidencia beneficiosa del marxismo en la historia y en la ciencia social, llamamos de lucha de clases. Por lo tanto, nos interesan los conflictos verticales, los de abajo contra los de arriba, los de arriba contra los de abajo, que para una sociedad feudal, donde la forma de producción principal está vinculada a la tierra, para una sociedad de esas características, naturalmente, los conflictos fundamentales son los que tienen que ver con la tierra y con las servidumbres de los hombres vinculados a la tierra y a su señor. Se trataba de un vínculo doble, feudal, sobre todo en el primer feudalismo, que sujetaba a los señores, a su señor y a la tierra en que ese señor era dueño y señor valga la redundancia. Por lo tanto, lo que nos interesa son unos conflictos que existen en todas las épocas históricas desde el punto de vista social, pero que hay que adaptarlos a cada forma de producción, como se decía antes, a cada modo de producción, y en el caso del feudalismo, los conflictos que nos importan más son los que tienen que ver entre los que tienen como protagonistas señores feudales y vasallos campesinos. Eso, en la práctica, después se complejiza bastante. Naturalmente, porque hay ciudades, porque hay estratos, porque hay estamentos, porque hay grupos, porque hay muchas otras cosas, pero los árboles no nos deben hacer olvidar el bosque. Los árboles no nos deben impedir ver el bosque. Y el bosque, para la conflictividad social en la Edad Media, es sobre todo la lucha entre señores y vasallos. Vasallos, fundamentalmente, vasallos campesinos. La tolla es, digamos, un matiz importante sobre la conflictividad social en la Edad Media. La que más nos importa es la conflictividad vertical entre señores y vasallos. Sabemos que esa conflictividad en las ciudades tiene otras características. Sabemos que hay una conflictividad entre campo y ciudad. Y, sobre todo, que es lo que más me importa, sabemos que hay una conflictividad horizontal que es importante, que es los señores entre sí por el control de la tierra, los señoríos urbanos y los señoríos rurales por el control de los hombres, de las personas, jurisdiccionalmente hablando, y después las propias contradicciones internas dentro del bloque del poder en la Edad Media, que tenía en su cúspide al monarca. Que era también, a su vez, un señor que tenía vasallos, subidos del rey, pero vasallos reales y que tenía jurisdicción sobre ciudades y territorios. Por lo tanto, conflictos horizontales, conflictos verticales. En los conflictos verticales lo que más nos interesa son los conflictos entre señores y vasallos. Y en los conflictos horizontales lo que más nos interesa son los conflictos entre los propios señores. Eso a veces tiene que ver con las propias guerras civiles, porque respondían a divisiones internas entre la clase señorial, nobilidad. Es muy importante porque vamos a hablar de una revuelta y son con frecuencia los conflictos verticales entre señores, lo que en algún trabajo mío se llama la guerra de los caballeros, lo que crea los vacíos de poder que permite a los rebeldes conquistar espacios de poder y en definitiva ganar en sus luchas sociales. Por lo tanto, conflictos verticales, horizontales. Lo importante en los verticales son las luchas internas de la clase dirigente señorial. Lo importante en los conflictos verticales son las luchas entre señores y campesinos. Estando en juego, pues, todo el excedente agrario y el control de todo el territorio y las personas que trabajan aquí. ¿Revuelta? ¿Qué podemos que llamamos revuelta para el periodo medieval? La revuelta, como el conflicto, hay que definirlos en historia, en ciencias sociales, porque son términos que se utilizan en el lenguaje coloquial también. Un conflicto puede ser un conflicto interpersonal o lo que sea. Estamos hablando de un conflicto social o lo aplicamos a la época medieval. Y ahora vamos a hablar de revuelta. Una revuelta, pues, bueno, en gallego originalmente es un lío, un barullo, ¿no? Un follón, ¿no? Y en castellano también, sobre todo en castellano antiguo, ¿no? Pero en ciencias sociales y en historia completamente, una revuelta es un conflicto que en un momento dado alcanza unas cotas de violencia importantes y en definitiva, lo que distingue un conflicto y una revuelta es el uso de armas por parte de los rebeldes para imponer sus reivindicaciones, para imponerse sobre sus antagonistas sociales, normalmente señores feudales. Entonces, en ese sentido, distinguimos los conflictos de la revuelta por el uso de armamento en el propio conflicto. Es muy habitual que los conflictos estén vinculados a pleitos y a sentencias y a procesos judiciales. Mientras que las revueltas pueden estar originadas por un conflicto más resuelto, pero, bueno, derivan en lo que hoy actualmente se llamaría un problema de orden público, pero para el periodo medieval no tendría esa carga tan fuerte porque, naturalmente, estamos hablando de una época histórica muy prolongada, pues cinco siglos considerando el feudalismo pleno, desde el año 1000 hasta el año 1500. Y más, el doble, si consideramos, pues, aunque no es una sociedad plenamente feudal, como se considera convencionalmente, el periodo medieval originado, pues, no sé, en el siglo V. Según acontecimientos, pues, en España, pues, a partir de las invasiones germánicas en el siglo V, concretamente en Galicia, a partir de la evolución de los huevos a principios del siglo V. Entonces, según hablemos de una edad medieval o de una edad feudal, en el caso feudal se restringe bastante porque se considera que la formación plena del feudalismo acontece alrededor del año 1000. Entonces, este tipo de sociedad, tanto para el periodo alto medieval como para el periodo pleno y bajo medieval, que también a la hora de caracterizar como medieval todo ese periodo, también se distingue entre la alta edad media, que es ese periodo, digamos, prefeudal, y la plena y la baja edad media, que se corresponden con la sociedad feudal, que entra en crisis, ya conforme, hacia finales del siglo XV, emerge el Estado moderno y entramos, ya en el siglo XVI, en lo que llamamos la época moderna, también antiguo régimen. Bueno, lo que caracteriza esta sociedad anterior, el Estado moderno, es precisamente la debilidad, la extrema debilidad del Estado y de sus aparatos fiscales, militares, administrativos, etcétera, o de la debilidad o inexistencia, claramente, de esos aparatos. Por lo tanto, ya veremos que algún autor cree que es excesivo calificar de Estado lo que existe desde el punto de vista de las monarquías medievales. Yo creo que no, que hay que hacerlo, igual que estamos haciendo ahora con el concepto de conflicto, con el concepto de conflicto, de revueltas y tal, simplemente situándolo en su propio contexto. El Estado moderno media es un ente público débil. ¿Eso qué quiere decir? Quiero decir que una de las características principales del Estado, que es el monopolio de la violencia, pues ejerce también en un contexto en pequeña escala, en muy pequeña escala. Es decir, muchas veces, en una monarquía feudal, cualquier señor feudal o una coalición de señores feudales puede reunir un ejército mayor que el propio rey, el cual, para reunir su propio ejército, necesita que estén de acuerdo los señores y caballeros que deben obedecerle, cosa que a veces no sucede. Por eso, la monarquía, hasta el Estado moderno, la monarquía medieval, es, tiene, diríamos, sufre de cierta inestabilidad. Entonces, no existe el monopolio de la violencia y al que estamos acostumbrados en la época moderna, para decir, el siglo XVI, aunque es posterior un poco toda la formación de este Estado que conocemos y hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, el uso de la violencia pues no tiene las características de que inmediatamente te encuentras con una policía y con un ejército, ¿no?, de frente. sino que la sociedad cuando los conflictos se extreman utiliza de una manera habitual la violencia y los individuos también. O sea, existe una violencia epidérmica en la sociedad medieval, lo cual no existe. No quiere decir, lo veremos, lo veremos a lo largo de este curso, que me olvidé decir que durará hasta cuatro meses, hasta finales de enero del año 2012, en unas dosis de dos, de tres horas semanales, ¿verdad? Pues veremos cómo también existen anhelos de paz y no sólo alrededor de la Iglesia, sino de estamentos letrados, digamos, ilustrados, renacentistas, diríamos más exactamente, a finales del siglo XV y alrededor también de la propia sabiduría popular, como veremos cuando tratemos el tema del pacifismo en la revuelta de Mandiña. A pesar de ser, como bien sabrán, la revuelta armada por excelencia en la historia de Galicia. Digo por excelencia, porque una revuelta exitosa. Entonces, el uso de las armas y la violencia en las revueltas en la época medieval, pues es un fenómeno cotidiano. O sea, se llegaba a ese extremo cuando hacía falta, porque tampoco había nadie que reimprimiera esos excesos con facilidad. Mucho más cuando el señor al que se dirigía esas revueltas nada pacíficas, pues era teóricamente el que tenía que administrar la justicia en esa Constitución. Por lo cual, que es uno de los problemas de la justicia medieval, era a la vez juez y parte. ¿Qué quiero decir? Que no tenía más medio de reprimir una revuelta que los medios personales propios que podía tener de los vasallos que siguieran siendo fieles. Es decir, no quiere decir que la monarquía a veces venían de auxilio de algunos señores con acolos. Y eso pasó en la primera revuelta que según la historiografía tradicional en Galicia se llama la primera revuelta en Mandiña que es en 1431 en las tierras de Andrade delipida por Raizordo. Que, bueno, cuando el ejército subredado se acercaba a Santiago de Compostela, pues el rey ayudó al arzobispo y a los Andrade a reprimir la revuelta. No fue así, ya veremos sino todo lo contrario durante la revuelta de Mandiña y estudiaremos por qué. Pero de todas maneras insisto, el señor para defenderse en unos años sublevado tenía sus propios medios porque eso sí, de alguna manera él tenía el monopolio de la violencia en su jurisdicción. Lo que pasa por si no da tiempo a ver demasiado en la parte militar de la revuelta y el tema del armamento de los Irmandiños, ya adelanto de que los Irmandiños utilizaron en una gran parte de los casos las propias armas que el señor les daba para cuando convocaba una leva y tenían que unirse a su ejército para participar en las propias guerras normalmente internoviales en las que participaba el señor. Se acusaron las propias armas que a veces le había regalado le había dado el señor contra el propio señor sobre todo si se trataba de armas sofisticadas. Los datos documentales que hay habla de ballestas etc. Probablemente espadas danzas danzas y eso probablemente los propios guerreros rurales proveían de ese tipo de armas aunque un arma en fin una espada de cierta calidad pues no la hacía cuando fuera mero pero a lo mejor una punta de lanza o una punta de flecha o un cuchillo que pudiera ser utilizado de manera defensiva o ofensiva pues sí. Entonces estamos hablando de una sociedad donde la violencia es epidémica donde el monopolo de la violencia no existe como en el estado moderno cuando las revueltas suceden con relativa frecuencia no por gusto de los protagonistas sino porque en determinados momentos la situación llegaba a ese extremo de indignación de armonía actual hoy en día pero que está en todas las revueltas habidas en la historia desde Espartaco hasta hasta el 15M ya veremos cuando hablemos de la mentalidad justiciera de como esto es una constante histórica si hablamos de historia y conflictos sobre todo de revueltas bueno hoy en ese sentido creamos el término revuelta en un sentido más amplio no lo vinculamos al uso de armas pero para anteriormente yo al sí lo vamos a hacer así porque muestra una radicalización del conflicto en una época donde todo el mundo tenía armas y existía además una ideología del honor perdón para ser más preciso una mentalidad del honor que no solamente era privativa de la clase señorial del mundo caballero estaba muy extendida en toda la sociedad es decir que por un o no mancillado pues había inmediatamente duelo había pelea y se sacaban los cuchillos o lo que hiciera falta por lo tanto Marlock dijo creo que en la sociedad feudal que los conflictos en la sociedad medieval eran tan habituales como las vueltas en la época contemporánea y yo añadiría las ruetas también siempre y cuando entendamos que se trata de unos protagonistas con bastante sentido común como veréis y la rueta de Mandiño lo demuestra y que naturalmente sabiendo que si daban podían recibir no llegan al momento ese de no retorno del uso de las armas hasta casos extremos situaciones extremas muy justificadas por lo tanto conflictos pues los conflictos habituales normalmente por rentas derechos señoriales a veces por agravios no siempre pero con frecuencia los conocemos a través de la documentación judicial de denuncias sentencias ejecutorias procesos informativos de origen judicial sobre determinado tema etcétera y eso podía ser a iniciativa del propio señor o a iniciativa que era lo más habitual de los propios de los propios dependientes campesinos y tratándose el mundo urbano pues del pueblo minudo del tipo minudo del pueblo minudo y de la gente popular de las de las ciudades siempre hablando de los conflictos verticales y pues el término revolución probablemente sea el que ofrece más dificultad porque hablar de conceptos y revueltas en la edad media pues lo hacemos todos los que estamos interesados en historia social y no 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 supone una polémica sobre el uso de ese término para la época medieval salvo en lo que toca a contextualizar como lo tratamos de hacer cada concepto de las ciencias sociales actuales cuando se aplica el periodo medieval no el término de revolución es distinto si se quiere emplear con rigor porque claro el término de revolución surge a partir de lo que llamamos la revolución burguesa de la revolución inglesa del siglo XVII sobre todo la revolución francesa del siglo XVIII y y a partir de ahí bueno de la revolución de 1848 y a partir después de la comuna de París y que engarza con la revolución de octubre de 1917 pues ya ya caracteriza a un fenómeno que el marxismo digamos teoriza como las revoluciones del siglo XX con un protagonismo como se dice en el lenguaje de la época proletario desde la clase obrera como antes las revoluciones democráticas de los siglos XVII y XVIII y parte del XIX tenían como protagonista la burguesía liberal eso lo sabéis por tantas otras asignaturas ¿verdad? pero claro aplicar a una revolución a una revolución el término revolución pues se hace como más fuerte y como más atrevido ¿por qué? porque las revoluciones tanto burguesas como proletarias empleo el término de la época están vinculadas a algo que se llama un cambio en historiografía marxista tradicional un cambio radical en el modo de producción es decir están vinculadas a una transformación social total de la sociedad en el caso de las revoluciones burguesas pues de la de la transición o de la transformación de que supone la transición del feudalismo al capitalismo y en el caso de las revoluciones proletarias normalmente dirigidas por partidos comunistas en el siglo XX están vinculadas a la transición del capitalismo al socialismo al socialismo llamado real que es incluso en el este de Europa y que terminó con la caída del muro de Berlín simbólicamente en 1989 entonces existe esa idea de que la revolución es un concepto muy moderno y que está vinculado a un cambio de transformaciones profundas en la forma de organizarse la economía la sociedad y la política tan profunda y eso se puede aplicar en este caso de la revuelta irmanduña en 1467 vinculada a una transición de la edad media a la edad moderna bueno yo creo que sí sí se define lo que puede ser una revolución al final de la edad media y a la origen de la edad moderna algún autor observo López Carrera en una obra de juventud ya hizo uno de los primeros libros sobre la revuelta irmanduña que se llamaba así la revolución irmanduña claro eso fue muy discutido pero yo creo que se puede y de hecho yo lo hago indistintamente utilizar el término revuelta el problema que tenemos es que la revuelta suele tener en la época medieval un carácter local y en el caso de Mandiño se trata de un levantamiento general de la población en conjunto del reino de Galicia donde participa la mayoría de la sociedad un levantamiento de características armadas dirigidas contra la fortaleza y exitoso en un plazo relativamente breve salvo con alguna ciudad como fue tú que aguantó un asedio durante un año las demás ciudades y fortalezas cayeron en manos de los irmandiños muy rápidamente las ciudades desde dentro porque el consejo el consello si no se calice el consejo pues formaba parte del movimiento irmandiño y por lo tanto inmediatamente se declararon por la santa por la santa hermandad en la ciudad de Tubi donde fracasó la insurrección urbana o se adelantó a ella albertere de Sotomayor y logró que lo triunfara no lo sabemos porque no tenemos detalles del comienzo de la revuelta en la ciudad de Tubi en la frontera en la frontera con en la frontera con con Portugal bueno decía esto porque estábamos hablando de que el término revuelta nos explota es una situación incómoda porque todas las revueltas habidas durante la edad media gallega y ahí desde el comienzo desde la alta edad media pues ninguna alcanza más allá que la localidad donde tiene lugar a veces llega a la comarca y poco más la primera que lo intentó fue fue llegando de Ferrol a Santiago de Compostela fue en 1431 la primera revuelta hecha siguiendo el esquema de las hermandades y no lo logró y por lo tanto o hablamos de revolución o hablamos de gran revuelta y como por las palabras no hay que pelearse ambas serían sinónimas si definimos lo que puede ser una revolución en la transición de la edad media a la edad moderna y para eso para eso hay que definir el cambio social político económico cultural que se produce entre la edad media y la edad moderna si ese cambio es suficientemente profundo pueden tener lugar revoluciones que lo provoquen o que lo acompañen y yo creo que fue suficientemente profundo en general la historiografía tradicional en este caso la historiografía marxista tradicional no no separan las diferencias entre el feudalismo medieval y el feudalismo moderno más bien como el marxismo nace a partir de marx y de engels en base a toda la experiencia de la revolución hipocresa sobre todo la revolución francesa y sus extensiones 1848 1871 pues se considera ese el prototipo de el prototipo de revolución cambiando los protagonistas y los y los objetivos y los objetivos finales y con ese criterio y siguiendo ese modelo pues que revolución podía haber entre siglo XV y siglo XVI si se da una continuidad de modo de evolución feudal lo que pasa es que yo soy no el único entre los que pero estoy entre los que defendemos que entre el siglo XV y el siglo XVI se da algo más que un simple cambio epidérmico porque el Estado moderno cuando cuando nace es una transformación en una superestructura política de la sociedad radical trascendental y responde o bien acompañado con unas transformaciones de fondo en la base económica y social de la de la sociedad importante que son el pasar de un feudalismo de señores donde 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 el señor es dueño del vasallo sujeto a su jurisdicción y extrae de él una parte sustanciosa que baja extraordinariamente el nivel de vida del excedente económico en base a rentas jurisdiccionales a una sociedad moderna donde donde el comercio juega un papel más importante las ciudades que ven nacer a la industria y donde el feudalismo en cuanto a extracción del poder en cuanto a extracción de renta de sus dependientes pues 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 alcanza un nivel inferior desde el punto de vista del grado de explotación de los dependientes por parte de sus señores entre otras cosas porque los señores del siglo XVI y XVII y XVIII se invita en otras actividades económicas y tienen otras fuentes de ingreso que les permiten alimentar su nivel de vida y entre otras cosas porque el jefe señorial perdón el jefe jurisdiccional de todos los señores en la época del antiguo régimen ese propio monarca que en base al esquema de una sociedad estamental pues en fin digamos de cual dependía toda toda la toda la nobleza tanto en la no solo en la concesión de títulos sino para para la supervivencia diaria de hecho una gran parte de ellos trabajan para el estado moderno para el estado monárquico moderno y eso se ve bien en la evolución de la nobleza gallega de lo que queda de la nobleza gallega después de de los irmandiños donde aparecen ya pues trabajando para el estado monárquico moderno y su renta ya parte todavía todavía tienen su origen en la renta en sus territorios jurisdiccionales pero una parte importante ya viene del propio estado moderno por lo tanto yo creo que sí creo que muchos caracterizan que si 16, 17 18 no como una sociedad feudal sino como una sociedad señorial estamental donde pesa ya otro tipo de protagonismo sociales de una burguesía comercial importante de los inicios de una burguesía industrial donde la actividad del estado ya empieza a ser muy importante etcétera entonces es una revolución porque en Galicia los inmaneños dan comienzo a la edad moderna es decir los inmaneños se anticipan a la presencia de un estado moderno tratando de solucionar a través de una sobrevivación social los mismos problemas parecidos problemas de los cuales el estado moderno era consciente que su resolución detendía pues claro la estabilidad de la propia sociedad y la generación de un nuevo consenso roto a partir de mediados del siglo XIV con la crisis del feudalismo por lo tanto para los propios protagonistas ya veréis nos queda la duda del levantamiento de Madriña que ellos son una revolución de eso no cabe duda estuvieron dos años en el poder además y desde el punto de vista digamos de una filosofía de la historia lo sería si entendemos que entre la edad media y la edad moderna se produce un cambio radical un cambio profundo en las relaciones sociales etc que explica que fenómenos que que adoramos eso es la palabra exacta desde el punto de vista cultural como puede ser el renacimiento como puede ser el humanismo el hombre moderno pues todo eso nace producto de unos cambios que no son epidémicos que no son superficiales que generan son consecuencias sobre todo son consecuencias de un cambio social muy profundo de que nace el estado moderno y que tiene sus orígenes más remotos en cambios en la estructura socioeconómica de la sociedad por lo tanto hablaremos a lo largo del curso de manera sinónima de gran revuelta y de revolución 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 social hay otros hubo otros hay otros seguramente pero este es el que a mí me funcionó para entender la revuelta ilmanguña yo incluiría un aspecto que a vosotros nos va a parecer evidente pero que no lo es tanto ni lo fue ni lo es todavía para muchos colegas y es que los conflictos en la edad media dejan huella y tienen incidencia en el resto de la historia hay un una especie de lugar común historiográfico que sobre todo se se informa o viene a partir de la experiencia de la Shakaji en 1358 que dice que los conflictos en la edad media incluyendo revueltas pues eran pues no sé estallidos que no tenían consecuencias históricas o no tenían consecuencias en su entorno ni en la historia de los países eso es fruto también del culturalismo que dominaba la nueva historia que dominó la nueva historia en los años 60 y en general las ciencias sociales donde parecía que la sociedad se leccionaba a partir de sus contradicciones sin que intermediara y sin que intercediera una acción humana contradiciendo aquello que dijo Marx en el manifiesto comunista de 1848 que decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases que es una verdad irreversible para el estudio de la historia otra cosa es que la vida y la propia investigación nos ha enseñado que esa verdad siendo cierta pues hay que complejizarla bastante y relativizarla bastante pero acudimos a ello cada vez que nos enfrentamos a fenómenos históricos de mucha profundidad siempre debemos tenemos y debemos buscarla las confrontaciones profundas que son las que hacen mover la sociedad y pueden explicar determinados fenómenos extraordinarios en un momento dado por lo tanto claro no tendría sentido todo lo que estoy diciendo yo un enfoque global un conflicto de una revuelta de una revolución social si no establecemos la relación entre esos acontecimientos de tipo social y otros acontecimientos de tipo político cultural o económico o de mentalidad es decir obviamente no le dedicamos no lo hubiéramos dedicado tanta atención si se tratara de un hecho anecdótico de una historia no lo son yo dudo que lo sea cualquier conflicto por muy pequeño que sea porque como decía el que fue y ha jubilado viejo profesor de esta universidad José Ángel García de Cortázar pues en la historia todo es síntoma causa y consecuencia aplicado eso a los conflictos sociales son síntoma de algo que va son causa con frecuencia de un fenómeno económico político y son consecuencias de otras muchas cosas sobre todo de acciones humanas que no están sujetas a un hombre establecido que tienen un margen un margen grande que es lo que nos permite hablar de eso que los hombres hacen su propia historia claro decía añadía más en las condiciones que heredaron pero bueno eso es digamos la tragedia o entrábamos mano ¿no? intentar cambiar la sociedad y el mundo que hemos heredado sin eso pues sí se acabará la historia ya está más que demostrado y a pesar de lo que dijo Fukuyama la historia no tiene fin continúa de una manera muy activa como bien sabemos quiero decir con todo esto último que dentro del modelo que yo aplico para estudios de conflictos de vueltas y revoluciones sociales es muy importante la relación que esos hechos sociales tienen con el resto de la historia desde el punto de vista de que son síntomas causa y consecuencia de otros hechos históricos entonces si no ¿qué? pues bueno entrar otra vez en esa dinámica estructuralista de estudiar los hechos separados la economía por un lado la sociedad por otro la política por otro la mentalidad por otro pues una una de las de los atractivos de estar en el siglo XXI también es que vivimos en una sociedad global y podemos animarnos ya a estudiar los fenómenos históricos de una manera global interactuando haciendo interactuar unos aspectos y otros de la realidad en este caso el conflicto social con todo lo que rodea cualquier hecho histórico que está hecho de muchas dimensiones económicas de dimensiones políticas de dimensiones culturales de dimensiones mentales bueno nos interesa no solo la parte objetiva sino la parte subjetiva de la historia que es la parte más humana lo que piensan sienten se imaginan consciente y no sientemente el hombre los hombres y las mujeres los sujetos históricos dentro de una y otra clase social en ese sentido tenemos que hacer el mismo ejercicio de ver qué conceptos usamos hoy y cómo aplicarlos a la época medieval el concepto predominante hoy en las ciencias sociales contemporáneas es el concepto de biología con mucho porque está vinculado a la prevenencia que tiene la política los partidos y en general la actividad política están asociadas contemporáneas y actuales ideología en cualquier diccionario leeréis que dice que es un conjunto estructurado de ideas articulado de ideas sobre algo normalmente se aplica a ideología política no creo que se puede aplicar con una idea más amplia el conjunto de ideas que tiene una persona no tanto sobre todo se aplica hablando de ideología política ya os adelanto que para para el periodo medieval para la edad media encontrar ideologías políticas como las entendemos contemporáneamente pues es buscar una aguja sobre todo si uno lo que busca no es tanto una ideología política como una filosofía política porque hay filosofía la filosofía tiene una carga religiosa como sabéis muy grande pero aún teniendo una carga religiosa teórica muy grande en la edad media pues claro habla del poder y del príncipe de su tiempo hablamos del príncipe de Maquiavelo claro Maquiavelo es el final de la edad media ya son los orígenes de la modernidad pero así como Maquiavelo es el libro del príncipe desde mucho antes hay toda una parafernalia toda una lista de obras para educar al príncipe es decir para educar al monarca vamos al príncipe que será monarca ¿verdad? y entonces hay unos tratados bastante apreciables sobre cómo debe actuar el rey en determinadas circunstancias en el supuesto de que claro en el supuesto de que él concentra digamos la soberanía de la sociedad más nominal que realmente pero por lo menos legalmente es así y él es el que hace la política ¿no? él y en todo en todo caso los señores que lo acompañan o en los que él delega para hacer las jurisdicciones en los diferentes territorios entonces desde ese punto de vista por decirlo de una manera simple si no hay partidos no hay ideología así de claro lo que entendemos son los partidos es decir si no hay facciones de la sociedad que se organizan alrededor de ideologías distintas unos de otros pues el término de ideología no es muy aplicable empieza a verlos al final digamos durante la edad moderna todos sabemos porque ha puesto muy de actualidad la revolución francesa el periodista Pedro J. Ramírez que es asunto muy debatido en el Facebook de Historia de Debates que ha hecho una peculiar interpretación de la revolución francesa para identificarlos con los indignados españoles estas cosas que se hacen a veces con la historia para servir los intereses en este caso bastante tenebrosos pero nos hizo recordar a todos en el debate que tuvimos en la historia de la Facebook sobre ese tema de que la revolución francesa cualquiera de nosotros lo sabe hay partidos hay jajudinos hay jajudinos hay pero eso es un fenómeno moderno muy tardío en la época medieval hay filosofía política pero ideología política en el sentido de ideas articuladas alrededor de un programa político etc. no lo vamos a encontrar pues hay sociedades secretas pero hay pero y hay grupos que se organizan de una manera muy estructurada a veces para acción violenta o para una acción pacífica pero casi todos se organizan en el ámbito de la revolución de la revolución cristiana en Italia en el occidente medieval pero también de de otras religiones en no hay muchas más son las tres que que conforman de las que hay que hablar son las tres que conforman el universo religioso occidente medieval como bien sabe cristianos musulmanes y judíos pero dentro del cristianismo también hay herejías y hay grupos etc. y lo que hay lo que sería equivalente para la época moderna y contemporánea en cuanto a partidos sería para la época medieval pues sectas religiosas o grupos que se organizan alrededor de un líder o alrededor de un programa nosotros en eso tenemos el honor como gallegos de haber sido de los primeros con brisiliano ¿verdad? con brisiliano entonces en ese sentido una sociedad que es ya no digo mayoritario o abrumadoramente religiosa cristiana sino que donde no existe pensamiento fuera de las tres grandes religiones donde lo que conocemos como fenómeno contemporáneo del ateísmo no existía y donde todas las tensiones sociales que adquieren una dimensión organizada una dimensión mayor pues esta es religiosa de ahí que buena parte de las una parte de las revueltas europeas durante la edad media pues son animadas y organizadas por grupos religiosos por sectas religiosas contemporáneas de la época hermandiña en la revolución de los susitas en bohemia por ejemplo etcétera y aquí pues tenemos la fortuna de estar hablando de los hermandiños que es una revuelta que aunque tiene un componente religioso incluso milenarista es mayoritariamente y fundamentalmente diríamos hoy laica es decir una revuelta social clásica contra determinados adversarios de señoriales generando una una política de alianzas y con unos objetivos materiales como son las fortalezas y su y su y su derrocamiento por lo tanto la ideología no nos sirve para la para el estudio de la cultura y de la mentalidad en la época medieval pero si el término conciencia el término conciencia de una manera etimológica pues viene a decir el que tiene un claro voy a emplear la palabra conciencia porque estamos tan habituados a emplearla que sería la universidad habitual el que tiene conciencia de sí mismo en determinados temas pues pues eso es redundante tiene conciencia el que tiene digamos lucidez voy a emplear otra palabra el que tiene conocimiento de lo que es o que quiere ser o sea está vinculado a al reconocimiento de la propia identidad sobre todo aplicada al tema que nos interesa de la identidad colectiva aunque naturalmente podemos estar hablando de autoconocimiento pero no de lo que se trata o de conocimiento interpersonal pero de lo que se trata en el tema que nos ocupa que nos sitúa en las historias sociales de conocimiento de la propia entidad desde el punto de vista social y eso sí que sí que sí que sí que existe es decir eso sí que existe de una manera notoria como no podía ser menos en una sociedad estructurada desigualmente de grupos y clases sociales es decir vamos a utilizarlo porque existe una conciencia social lo que el marxismo llama conciencia de clase en momentos dados y en lugares determinados donde nos encontramos un punto muy amplio de la población que en función de su situación social tienen conciencia de sus intereses comunes frente a terceros y sobre todo que lo que vamos a estudiar es una revolta con una dimensión entre señorial y ante feudal clara y nos vamos a encontrar que existe una conciencia de esos intereses comunes frente a unos señores feudales frente a unos señores en general una conciencia muy acusada muy acusada muy clara tan clara como puede ser la conciencia de clase obrera en el periodo contemporáneo y aquí nos quedamos a día de hoy 4 de octubre del 2011 en la diferencia de lo que puede ser una conciencia social o una conciencia de clase entre la época contemporánea y la época vieja hasta la hora siguiente y la próxima y la próxima